Más de 30 niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad participarán en la primera Expo Festival de Emprendimiento Inclusivo que se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre en el municipio de Veracruz. Este espacio está creado para que menores con trastorno del espectro autista, síndrome de Down, parálisis cerebral y discapacidad visual puedan ganar su propio recurso económico, señaló Chanito Castillo Zárate, organizador del evento y director de la Orquesta Inclusiva de Veracruz. Esto nace por la necesidad de ver a gente, a niños que tienen muchas ganas de salir adelante, de vender sus productos, pero lamentablemente estamos en una sociedad donde no tienen el apoyo suficiente y por eso nos surgió esa idea de crear este proyecto, de crear una Expo Festival en donde estos niños vendan sus productos, donde todos los niños a nivel Estado de Veracruz vendan sus productos. Más de 30, son más de 30 emprendedores de todo el estado de Veracruz, van a vender artesanías, pintura, moldes, productos hechos a mano por ellos. En esta Expo la población podrá adquirir artesanías, pinturas, libros y postres, además de disfrutar una amplia cartelera artística. Vamos a apoyar a estos niños y jóvenes, es el primer Expo que se realiza aquí en Veracruz, también a nivel nacional, el primer Expo que apoya a niños y jóvenes con discapacidad. Por eso se llama Expo Festival, van a ver grupos musicales, va a tocar la orquesta inclusiva, va a estar participando Danzares, Danzares es una academia de música, de baile, perdón, que también apoya a niños y jóvenes con discapacidad, la Academia Angelitos que es una academia de música folclórica que está transformada por niños y jóvenes down y pues nos sumamos, eso es un trabajo de equipo, de papás, de los niños, de diferentes maestros que nos dedicamos a apoyar a niños y jóvenes con discapacidad. El Festival de Emprendimiento Inclusivo se realizará en el Centro Cultural Atarazanas, su entrada será gratuita. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.